Las cifras reveladas hoy por los funcionarios de la Intendencia Regional de la SUNAT confirmaron que después de Lima, Piura es la segunda ciudad que más aporta al Tesoro Nacional. Tenemos en Piura más de 200.000 contribuyentes, 214.000 casi, contribuyentes activos, pero de ellos están concentrados en Piura el 56.5%. Luego la siguiente concentración está en Suida, cerca del 16% de los contribuyentes, vamos a hablar de casi 34.000 y le sigue Talaga con 23.000, el 11% y Paila con 12.300, 5.29. Es decir, entre los cuatro... Los casi mil millones de soles recaudados en este año así lo corroboran. El funcionario anunció que a las sedes de Piura, Suyana y Talara se desumará el próximo año la de Paita, con la cual piensan ampliar aún más la base tributaria. Casi a los mil millones de soles de reparación de Piura, no se ha logrado, todavía hasta la fecha, a partir de ese récord de mil millones, pero estamos muy cerca, vamos a llegar a 995. Vamos a reparar 64 millones más que lo que teníamos el año pasado. Y la mayor reparación, los mayores crecimientos que están en el impuesto a la red de tercera teoria, que ha crecido 10%, y las restricciones de quinta, la teoría, los trabajadores, los que estamos en esta línea, los que detendemos, hemos pagado un 14% más, lo que ha definido... Adelantó asimismo que al tercer trimestre de 2012 deberán haberse trasladado a la nueva sede la Intendencia Regional, que estará ubicada en lo que hoy es el local que ocupa la primera comandancia de la Marina de Guerra del Perú, en la Avenida Grau. ¡Gracias!